Sam Altman es un empresario y tecnólogo estadounidense. Nació en 1985 en Cambridge, Massachusetts. Es conocido por ser el presidente actual de OpenAI, una organización de investigación en inteligencia artificial con sede en San Francisco, California. Además, también es el expresidente de Icambinity, una de las aceleradoras de startups más importantes del mundo. Altman ha tenido una carrera exitosa en el mundo de la tecnología. Después de graduarse en la Universidad de Stanford con un título en computación, comenzó a trabajar en diferentes startups en Silicon Valley. En 2014, se unió a Icambinity como presidente, donde ayudó a lanzar y financiar a más de mil startups. Bajo su liderazgo, Icambinity se expandió a nivel mundial y se convirtió en una de las aceleradoras más respetadas y exitosas en el mundo. En 2015, también fundó OpenAI con Elon Musk y otros cofundadores para investigar y desarrollar tecnologías de inteligencia artificial responsables y seguras. Además de su trabajo en OpenAI y Icambinity, Altman es un defensor activo de la tecnología y la innovación. Ha hablado en diferentes conferencias y eventos sobre la inteligencia artificial, la tecnología y la política. También ha escrito artículos y ensayos sobre temas similares y es conocido por su visión futurista y su enfoque en la ética y la responsabilidad en la tecnología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!